¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el campeón Lewis Hamilton porque Hamilton reconoció la culpa como dice él aquí, me gustaría disculparme con Albon bueno, como sabemos el británico perdió el podio después de una sanción de 5 segundos por sacar de pista al tailandés de la escudería Red Bull y bueno, fue una carrera muy... fue la tercera peor carrera de la temporada para Mercedes y bueno, como sabemos Valtteri Bottas por ejemplo abandonó después de un fallo en el motor y bueno, ahora Hamilton pierde el podio después de tocarse con Albon y bueno, así que espero que puedan disculparse ambos y ahora sí, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!